¡Hey! ¡Y huevo de ente! ¡Flicter Chivo! ¡Cómo no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Va por ahí! Negra prende ya el fogón, vente para el asador ¡Quiero arroz con camarón! ¡Quiero arroz con camarón! ¡Con, con, con! ¡Arroz con camarón! ¡Con, con, con! ¡Arroz con camarón! El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra mía ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, chiqui para, ¿dónde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para, compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para, ¿dónde vas? Uh-uh, ya-ya, uh-uh, ya-ya, no tu motor a donde tu vas Yo me voy para Laredo, para Saltillo y la capital Uh-uh, ya-ya, uh-uh, ya-ya, no tu motor a donde tu vas Yo me voy para Laredo, para Saltillo y la capital Y si tu vas en el andén, sube que te deja el tren Oye mamita que tu vas separada en ese tren, sube que te deja el tren Vamos a agarrarlo ahora o no tenemos que ir a pie, sube que te deja el tren Si yo me quedo dormido, muy tarde se me va a hacer, sube que te deja el tren Mami dile a tu marido que se apure que se le va el tren, sube que te deja el tren De tu marido se marcha, a ratos te voy a caer, sube que te deja el tren Si tu marido se marcha, la vamos a pasar muy bien Sube que te deja el tren Me invitaron a un baile, me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias que me animé a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pase, ya quiero una chava bailar Y nunca al paso la agarré, la chava que esa que bailaba de jaloncito Por eso a ella nunca la agarraba y un pasito por lo que no paso aprende a bailar de jalon Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de jalon, bailando de jalon, pero ay que rico vacilón Bailando de jalon, entramos en jalon, bailando de jalon, se alegra el corazón Bailando de jalon, bailando de jalon, pero ay que rico vacilón Bailando de jalon, entramos en jalon, bailando de jalon, se alegra el corazón Bailando de jalon, 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 bailando de j Siempre en la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Y saque cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta que prefiera un pantalón Con esa mini falda pensará que es de lo peor Tiene muy grande su boca con ese la pila vía Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Y una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen con uñas al natura Va corriendo por esmalte se las empieza a pintar Yo quiero chupar y con la boca ya tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de pieza todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos no voy a parar la parra Que me sirvan otra chela que esta noche no se para Bien loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar y con la banda ya tomar Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza No me importaría vivir de pieza todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana Vamos a bailar nos vamos a divertir Agarra tus caderas con las manos ya bailar Agarra tus caderas con las manos ya bailar Y tu me necesitas pa' poderte detonar Vamos a bailar nos vamos a divertir Con la vueltecita bailando al sol de swing Vamos a bailar nos vamos a divertir Es la vueltecita y no la dejes ir Vamos a bailar nos vamos a divertir Vamos a bailar nos vamos a bailar nos vamos a liberar nos vamos a ir Qué voy a hacer con este legeleke de mi mujer Cualquiera se enloquece, qué voy a hacer ¿Qué hiciste con la plata, negrito desgraciado? Me gastaste en parranda el dinero del mandado ¿Qué hiciste con la plata, negrito desgraciado? Me gastaste en parranda el dinero del mandado Toma estos cinco pesos para mercar Que lo que yo me gano, no daba más Toma estos cinco pesos para mercar Que es lo que yo me gano, no daba más Con esos cinco pesos No se mantiene a nadie, tú crees que soy esclava, maldito irresponsable Con esos cinco pesos no se mantiene a nadie, tú crees que soy esclava, maldito irresponsable Llegó el sabor de la tropa estrella De las voces Se oye, se oye, se oye ¡Opa! Esto con todo el sabor para mi gente que era negra ¡Soy, se oye, se oye, se oye! La cumbia del bailarín La bailan en Monterrey La cumbia del bailarín La bailan en Nueva York La cumbia del bailarín La bailan en El Coquín La cumbia del bailarín La bailan en Palamá Esta noche La cumbia del bailarín La estrella Pa' bailarín Con luna y estrella Pa' gozar A ritmo de mi cumbia Cumbia no tornal A ritmo de mi cumbia Cumbia no tornal No hace falta el vino Pa' bailarín Ni tampoco velas Pa' gozar La luna y las estrellas Nos alucinarán Nos alucinarán La luna y las estrellas Nos alucinarán La luna y las estrellas 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 Soy el pachico del aguilón Ponganlas con mucho corazón Pongan las manos al lado Para que sigas de reventón La luna y las estrellas La luna y las estrellas Pongan las manos La luna y las estrellas La luna y las estrellas orden Atrapalene Luna y las estrellas Con luna ywait Cumbia no tornal Luna y Right